Bueno, vamos a otra información del momento, ya que esta mañana en el Tribunal Oral de lo Penal de San Antonio comenzaron los alegatos del juicio por el atropello del joven de 19 años, Manuel Orellana Rojas, muerto tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero del año 2015 en la población Santa Elisa de Cartagena. Familiares y amigos de Manolito, como lo conocían, sufrieron con los dramáticos relatos que se conocieron durante la primera jornada de este juicio oral. En el Centro de Justicia, el periodista Juan Olivares tiene más informaciones. Adelante Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el Centro de Justicia de San Antonio, en el quinto piso, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nuestro puerto. Se ha iniciado esta mañana el juicio por la muerte de este joven ciclista de Cartagena de 19 años que fue atropellado en febrero del año pasado y que, claro, ha generado consternación en toda la población caupolicana y Santa Elisa de la comuna de Cartagena. Hablamos de Manuel Orellana Rojas, que tenía 19 años y a quien todos conocían como Manolito y que, tal como les dije, fue atropellado a la tarde del 2 de febrero del año 2015. Se ha iniciado a eso de las 11 y media de la mañana el juicio oral con las declaraciones de algunos testigos, los interrogatorios de los fiscales, también la contraparte en la defensa del imputado por este caso. Por restricción del tribunal no podemos mostrar la cara del imputado, estuvimos en la audiencia que sigue hasta esta hora, de hecho está declarando hasta hace algunos minutos, la perito del Servicio Médico Legal de Valparaíso, Patricia Ángel López, quien entregó detalles sobre las causas que finalmente rodearon a la muerte de este joven de 19 años, a quienes todos conocían como Manolito. Se espera que el juicio oral se prolongue durante toda la jornada de este día martes y también el miércoles antes de la resolución que debieran dar a los jueces a cargo de la sala número 1 del juzgado de juicio oral en lo penal. Quinto piso, ya les dije, del Centro de Justicia de San Antonio. Hace pocos instantes tuvimos la posibilidad de conversar con Abdón Santander, cercano a la familia, conocía a la víctima y evidentemente está dolido y manifiesta el drama por el que están pasando estas personas desde que en el 17 de febrero del año 2015 se concretara finalmente el deceso de Manolito luego de sufrir este accidente de tránsito. Esto es lo que nos dice Abdón Santander a nombre de los cercanos y conocidos de la víctima fatal. El Manuel era un niño tranquilo, alegre, conocido por todos, querido por todos y por estas situaciones que pasan, si bien fue un accidente pero igual, tú sabes que el cuidado está siempre pero él era un joven bien cuidadoso para todos, yo salía a pescar con él, con el papá, con mi cuñado que es un hermano salíamos a pescar y jamás tuve un problema, mi gente andaba al lado de las rocas pescando él siempre es cuidadoso para todos y bueno, son cosas que pasan, sí, pero también hay responsables de ambos lados se dan cuenta, el conducir a esas universidades también, a veces nos confiamos del tema yo soy conductor, por eso te digo que a veces la gente, por andar en un vehículo se cree más de lo que puede ser ¿entiendes? pero ha sido doloroso todo este proceso porque igual, como te digo, querido por todos, o sea, por todos y en lo que respecta a la expectativa que tienen los familiares, amigos y cercanos a Manolito el joven atropellado en Cartagena, lo de siempre, un clamor por justicia, que haya sanción que haya un castigo ejemplar, espera a los cercanos y eso la verdad es que lo va a arrojar el resultado de este juicio oral que se ha iniciado por la mañana de este día martes revisamos la segunda parte de las declaraciones de Abdón Santander quien conversó con nosotros hace algunos instantes la joven que salió, que ella era vecina de él, que es de toda la vida amigo, digamos y a mí me lo explicaba, que el niño cuidaba a los demás, o sea, ¿qué quiere decir? ¿me entiendes? así que igual doloroso pues, doloroso todo este proceso que está pasando ¿qué esperan ustedes los cercanos, los amigos de la familia? ¿lo han conversado, lo han dicho? ¿qué esperan que pase? mira, yo no, la verdad es que el tema no nos abarca mucho con el padre por el tema porque igual el dolor es de él, ¿me entiendes? si bien yo soy amigo, también dolido todo, pero el dolor de los padres es más grande tú sabes que la ley de la vida no es enterar a los hijos, la ley de la vida es enterar a los padres y en este caso debe estar dolido, o sea, yo creo que quiere justicia solamente una justicia que sea real nomás, ¿me entiendes? bueno, finalmente, recapitular, Manuel Orellana Rojas tenía 19 años todos lo conocían en la población caupolicán, en el sector de Santa Elisa en la comuna de Cartagena, como Manolito, fue atropellado la tarde del 2 de febrero murió finalmente en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso el 17 de febrero del año pasado hay una persona que está imputada, el conductor del automóvil que embistió la bicicleta que manejaba este joven y que ahora enfrenta la resolución de la justicia los jueces van a dar su veredicto luego de lo que se espera sean dos jornadas de juicio oral de acuerdo a la cantidad de testigos y a la presentación de pruebas de cargo y también de descargo por parte de la defensa del imputado vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el transcurso de la jornada tenemos algunos testimonios y también lo que ocurrió durante la mañana en el quinto piso del centro de justicia de San Antonio en el tribunal de juicio oral en lo penal que hoy está atendiendo esta causa que tiene que ver con el atropello de este joven de Cartagena ocurrido en febrero del año 2015 y que hoy vive su primera jornada de juicio oral con el compromiso de ampliar esta noticia en nuestras ediciones posteriores dejamos hasta acá este reporte y lo ampliamos desde luego en nuestras ediciones posteriores volvemos al estudio con más noticias adelante, muy buenas tardes gracias Juan Oliver